¡No se olviden flores! ¡Ahora, ahora, no se olviden flores! ¡No se olviden flores! Nos hemos convocado aquí en solidaridad, pedimos esclarecimiento, pedimos identificación de responsables y que la presidencia del Estado responda por esas muertes y que se depongan las armas letales para reprimir a la gente y que se levante el estado de emergencia. ¡No se olviden flores! 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 ¡El aplauso, señoras y señores! ¡Para la danza! ¡Saxan Bello! ¡Gran saludo, festividad de ganor a nuestra amiguita Asunta! ¡Festividad 2022! ¡Chullón de huevo en la chulaches! ¡Se prepara a Bajoya! ¡Gran saludo, festividad 2022! ¡Gran saludo, festividad 2022! Gracias por ver el video.